El es negro pero es bueno El es negro pero es bueno, el desubicado comentario de Laurita Fernández Laurita Fernández no deja de meterse en polémicas La actriz debe enfrentarse constantemente a la crítica de las concursantes de SOMA que no aprueban sus veredictos Además, el escándalo que se armó por la publicación de Flor Vignal o César y día a día hay más famosos opinando sobre el tema Hasta Moria Kazan habló y catalogó a la jurado como una loca de los celos Para mala suerte de la modelo, se le escapó una desafortunada frase que hizo que se ganara el desprecio de muchísimos usuarios Mientras estaba llevando adelante la conducción de combate, se le escapó un chiste dirigido a su compañero Juan y Martínez que causó indignación El es negro pero es bueno, comentó a la rubia para incomodidad de su colega que no sabía qué decir para pasar el tenso momento Una usuaria de Twitter compartió el video y escribió, sin palabras Inmediatamente muchísimos usuarios comenzaron a opinar sobre su declaración ¿Se quiere hacerla graciosa y no le sale? Derrapó, esa mina es mala, güey. Ese comentario de Laura Ininecesario, fueron algunos de los comentarios en su contra Una fan de Mika Biciconte retuiteó el video y etiquetó a Ángel de Brito ¿Y qué me decís arroba Ángel de Brito Ocpe tu compañerita la niña arroba la offer 4 discriminando a la gente de color? ¿De a poco va mostrándole el hacha y el tiempo le da la razón a Mika? Escribió la internauta Increíblemente, el presentador de Los Ángeles de la mañana aclaró que era un chiste interno entre Fernández y Martínez Sin embargo, esto no calmó las aguas ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Medir qué palabras usar en la televisión Además, otros recordaron que la protagonista de su hogar se había enojado con Lourdes Sánchez por decir sobre ella, lo de negra lo tiene adentro Luego de aquella afiltración, Lourdes se disculpó en vivo en una gala del programa de Marcelo Tinelli Claramente se filtró un audio privado bastante editado y la tengo a Laura enfrente y quería pedirle disculpas sinceras, dijo la animadora infantil mientras la la jurado la miraba seria Aceptadas, igual yo tampoco me siento de esa forma, así que está todo bien, respondió, finalmente, Laurita ¡Suscríbete al canal!